Estás desorientado La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal la arrupa Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal Que Dios te dio ¿Qué desencuentro si hasta Dios está dejando? Tú, sangras por dentro Todo es cuento, todo es vil Sin un corzo a contramano un grupo y trampeó a Jesús No te fies ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Tu fuiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te encaron con rencor todo el arbol Amargo desencuentro porque ves que es atreves Te hice en la honradez y en la moral que estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano? Sangras por dentro Todo es cuento, todo es vil Sin un corzo a contramano un grupo y trampeó a Jesús No te fies ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Y todo el carnaval gritando pisoteó La mano fraternal que Dios te dio Oh, 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 oh